La jueza federal María Romilia Servini de Cubría continuará al frente de la investigación por la apropiación de Ignacio Guido, el nieto 114, nieto de Estela de Carlotto. Así se resolvió mantener su competencia en la causa penal y rechazó un planteo de inhibitoria presentado por el Juzgado Federal Nº 1 de La Plata. Servini de Cubría se apoyó en la opinión del fiscal federal porteño, Carlos Stornelli, quien había dictaminado que el expediente quedara en manos de la jueza y consideró prematuro mudar la investigación a los tribunales de La Plata. La decisión fue reivindicada incluso por el nuevo imputado, el médico Julio Satcher, quien firmó el falso certificado médico donde se consignó el nacimiento de Guido bajo el nombre de Ignacio Urban, como hijo biológico de la pareja que lo crió, también imputada en el caso. La querellante Estela de Carlotto había planteado que la investigación fuera derivada a La Plata, donde el fallecido juez Manuel Blanco investigaba el secuestro.